¿Qué es lo que queremos hacer aquí para transformarlo? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí para transformarlo? Sigue habiendo un corazón fuerte en Linares, pero que no tiene la colaboración necesaria de las instituciones para sacarla adelante. Os habéis reunido con la soporción de comerciantes. ¿Nos podáis decir algún punto que habéis tratado con ellos? Bueno, pues hemos compartido nuestro programa, nuestro programa electoral. Ellos nos han transmitido también lo que consideran más prioritario para Linares y coincidimos. Creo que además es un elemento como que se arrastra desde hace demasiado tiempo, pues es muy fácil de detectar. Pero en este caso, como nosotros también estamos en contacto permanente con la asociación, hemos venido a Linares bastantes veces y a la provincia de Jain también, sabemos exactamente qué es lo que necesitan aquí. Y la prioridad inmediata debe ser el puerto seco, que debe ser una cuestión inmediata, repito, porque la inversión que requiere es de un millón y medio de euros. Bueno, pues realmente eso dentro de un presupuesto de cualquier administración. Me atrevo a decir que es de la municipal. Es algo realmente ridículo y que significaría mucho para la posibilidad de implantación de nuevas industrias. ¿Alguna cosa que quieras añadir? Bueno, pues que necesitamos transformar nuestra economía y hemos venido aquí también para transmitir este mismo mensaje. Andalucía tiene la economía más importante de todo el Estado. Eso no lo saben los andaluzos. La tenemos. Pero, por desgracia, es una economía que no es propia de Andalucía. La mayor parte de las grandes corporaciones no son andaluzas y, por lo tanto, pues sus impuestos se van a otros territorios y sus beneficios se van a otros territorios y, por lo tanto, el valor añadido se va a otros territorios. Y necesitamos capitalizar economía andaluza. Y para conseguir eso, pues necesitamos invertir en nuestro territorio. Infraestructura, vertebración del territorio. Lo que hemos dicho antes, que necesita Linares, hay que transportarlo también al resto de Andalucía. Porque solo de esa forma, pues conseguiremos aunar una economía muy potente y que nos permita, pues, realmente después revertirlo en el resto de políticas. La sanidad, una seguridad pública mucho más fuerte, una educación pública mucho más fuerte. También invertir en nuestras propias infraestructuras. El tener un tejido ferroviario importante, que en Jaén, pues, también lo necesitáis y mucho. Pero que también son necesidades de otros territorios, como Almería, como Huelva. En fin, Andalucía es una generalidad. Y si bien, repito, bueno, pues Linares es un elemento muy... Gracias. 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 Gracias.